Una cosa es hablar de la nona y otra cosa es hablar de la abuela. ¿Viste que en las mesas familiares uno siempre recuerda? Hoy te pareces a tu abuela, te acordás de la abuela Carmen, te acordás de la abuela María, te acordás de esto. Llega una edad en que nos ponemos a hablar de todo eso, pero no tenemos idea. A veces decimos, bueno, si te pareces a tu abuela, tenés esto, en aquello. Perfecto. Pero, ¿cuál es? ¿Por qué es tan importante la abuela materna? La abuela materna y memoria celular, Adriana Torre. Las mujeres llevamos una enorme carga, podríamos decir, en todo lo que tiene que ver la herencia mitocondrial. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, el óvulo porta toda la herencia mitocondrial. El esperma deja la mitocondria fuera. Entonces, desde el momento mismo de la concepción de nuestro óvulo, ahí ya contamos, nuestra madre sabía ya en su fecundación cuántos ovocitos íbamos a disponer para poder luego generar la vida. Entonces, en el óvulo está toda la historia de nuestra abuela materna. Por eso es, si ustedes se fijan, a veces las madres llegan a la consulta a decir, mi hija se parece más a mi madre que a mí. Y esto pasa. Y si nosotros vamos mirando hacia arriba en la genealogía, yo por lo menos soy una hija número 2, heredera mitocondrial. Se dice que la hija es la heredera mitocondrial. Y se esperaba que la segunda, que el primero fuera un varón y que la segunda fuera una mujer. Y esa hija es la heredera mitocondrial. Pero también en la historia de las familias, muchas veces había una mujer para que fuera el bastón de esa familia. Había una que tenía que quedar soltera para cuidar a los padres y para que cuidara a todos los hermanos y cuidara al resto de la historia. Y ni qué hablar la carga de esa hija cuando, por ser esa heredera mitocondrial, por ser esa heredera, no la mitocondrial, sino la heredera que se quedaba a cuidar, tenía hijos. O sea, medio complicado. Y esto explica mucho todos esos rollos inconscientes que pasan cuando la mujer llega diciendo, no puedo estar en pareja, o no puedo tener hijos, o solo tengo hijas mujeres, o solo tengo hijos varones. Habla todo esto de nuestros conflictos maternos y con la abuela. Y muchas veces, cuando estamos en los cursos y charlamos y hablamos de toda esta dinámica, y aprendemos a sanar, porque de nada sirve que llevemos a nuestro consciente los problemas que tenemos ancestrales cuando no sabemos cómo solucionarlos. Y la buena noticia de memoria celular es que no solo tenemos los conflictos, tenemos cómo sanarlos, porque en nuestras células está el conflicto alojado y también están las expectativas que tenían nuestras familias para nuestro nacimiento y también está el cómo sanarnos. Cuando yo a la gente les muestro esta maravillosa herramienta, que es memoria celular, todos quedan realmente deslumbrados. Memoria celular, método agoncales, es el método con el que trabajo y los cursos que dicto, todos están basados en esta metodología, que es una metodología sumamente evolucionada, que viene a sanar con frecuencias de luz y de sonido. Entonces, nosotros portamos a esta madre, portamos a esta abuela, portamos la historia de nuestra bisabuela, de nuestra tatarabuela. Yo hace poquitos días encontré, buscando algo que me pasaba, de pronto estaba leyendo, estoy leyendo un libro, y cuando estoy leyendo el libro siento acá adentro algo que me pasaba y de pronto empezaron a salir lágrimas. Yo dije, guau, qué movió esto. Y de pronto encuentro, sí, un nombre y me doy cuenta, vuelvo a mi árbol genealógico y digo, pero yo tuve una tatarabuela que se llamaba Alejandra. Y nunca la había tenido en cuenta. Y cuando me fijo, mi abuela tenía más de esta tatarabuela que de su propia madre. Y mi madre tenía más de su abuela, que era mi bisabuela, que de... Y cuando encontré esto, dije... Y empecé a encontrar todos los lazos de esta mujer, todo lo que había generado. Y encuentro una historia de esta mujer que realmente es muy fuerte. Entonces, cuando tenemos todos estos conflictos inconscientes que se manifiestan en algo, el conflicto inconsciente, cuando no se manifiesta, andamos como si no existiera. Cuando se manifiesta, es tiempo de evolución, es tiempo de hacer algo, es tiempo de cambiar, es tiempo de colaborar. Y yo muchas veces digo esto, ¿no? Cuando una mujer sana, sanan sus hijos y su descendencia. Nosotros no vamos probablemente a cambiarle la vida porque ya no están ni siquiera en este plano físico a nuestra... No sé si nuestra madre, nuestra abuela, bisabuela y tatarabuela. Y siete generaciones de mujeres que nos precedieron. Pero sí estoy segura de algo. Muy segura de algo. Que es que cada vez que una mujer sana, sanan sus hijos y toda su descendencia. Porque sanamos con memoria celular de nuestro ADN. Y cuando una mujer no tiene hijas mujeres, como es mi caso, está colaborando a sanar los otros árboles de esas mujeres que sí siguen siendo en la historia vertical, horizontal, en nuestra historia, siguen siendo parámetros y siguen estando con nuestros mismos conflictos. Sanemos. De eso se trata.